Bienvenidos a otro video más de las Day on Air Que vamos a ver en el día de hoy Gracias a nuestro amigo Nova Ahí tenemos su cuentita, Nova Forever Nos ha mandado un videito Vamos a ver como matar a este jefe Pero va a haber una particularidad Muy pero muy grande ¿Cuál es este jefe? Este jefe es el Carroña MK7 Pero estamos viendo que nuestro amigo Lo ha matado en modo protocolo Sin gastar ningún reanimador Esto es una gran hazaña Por eso lo quería traer para que todos veamos Cómo se puede matar a este jefe Sin usar ningún reanimador Lo único que había que hacer Como bien hizo nuestro amigo Nova Es que había que ver cuando daba ese pisotón El que ustedes dicen el insta kill El que te mata automáticamente Solamente había que tener precaución en eso Había que ver en qué momento nos daba ese pisotón Y nos terminaba matando Estuviéramos donde estuviéramos Si estábamos dentro del radio Que nos podía matar Nos iba a terminar matando Porque el radio era bastante grande Y siempre nosotros estábamos Más o menos pegados Mientras nosotros le estábamos disparando Pero nuestro amigo ha encontrado La manera de dispararle, correr, dispararle, correr Y en el momento en que da el pisotón Que da ese famoso insta kill Nuestro amigo siempre está lejos Así que vamos a compartirlo entonces Porque nuestro amigo lo mató Con solamente una armita Lo mató solamente con un ecualizador Que encima pierde un montón de disparos Y solamente lo mató en un minuto Así que realmente su video es excelente Todos, todos vamos a poder matar A este carroña MK7 Este jefe es muy importante de matar Porque nosotros ahora Que tenemos el modo protocolo Yo por lo menos quiero acceder siempre Al piso B1 y al piso B2 A esa sala A la sala B1 y a la sala B2 ¿Por qué? Porque ahí es donde vamos a conseguir los cofres Y ahí es donde vamos a conseguir esos tiquecitos Que nos da Para poder abrir los cofres del modo protocolo En la parte de abajo donde está Eva Pero nosotros para llegar a la zona B1 Y a la zona B2 del modo protocolo Teníamos que matar a este carroña Y yo me estaba gastando Dos, tres, cuatro reanimadores Y ya me estaba quedando obviamente Sin reanimadores Para poder seguir avanzando en el juego Después allá en la otra zona La podemos pasar con pistolas Obviamente Genesis Pero se puede pasar Es un poquito más accesible Sin matar a los jefes Que es totalmente imposible Por lo menos el jefe rompe hielo El otro jefe por ahí se puede hacer Con uno o dos reanimadores Pero el jefe con escudo Está realmente imposible Pero este era el jefe que nos molestaba Este era el jefe que nos hacía pasar Que teníamos que pasar obviamente Para llegar a la sala B1 y a la sala B2 Que acá cada vez que veníamos a matar a este jefe Nos íbamos a gastar tres reanimadores Se nos iba al carajo el tema de la rentabilidad Pero ahora gracias a nuestro amigo Nova Lo vamos a poder pasar sin ningún problema Solamente hay que estar muy pero muy atentos Fíjense nosotros vamos a tratar de estar siempre en movimiento Fíjense que siempre tenemos que estar siempre en movimiento Mucho cuidado con los rayos Estén atentos siempre con el botoncito en el botiquín Siempre siempre atentos en el botoncito del botiquín Por supuesto mientras estemos pasando por los rayos Botiquín de una no hay vuelta porque cada rayo te hace 60 de daño Y cuando te agarren dos seguidos te mandan a tocar el arpa Así que fíjense Acá una cosa muy pero muy importante Nuestro compañero le empieza a pegar a pegar a pegar Fíjense acá es donde podemos ver Cuando lleguemos a 900 va a ser su primer insta kill Y cuando estemos en este 900 Nosotros tenemos que estar lejos de el zombie Por eso nosotros tenemos que siempre disparar, correr, disparar, correr Para tratar de estar lo más lejos posible de ese pisotón Como pueden ver ahí Nuestro amigo estaba bien lejitos Bien lejitos así que lo pudo pasar sin ningún problema Se sigue curando Nos empezamos a mover otra vez Nos comeremos Como pueden ver Nos comeremos un rayo Y ahí le sacó 60 de vida Y está con traje shot Porque ese rayo es terrible Ese rayo es fulminante Por eso si te agarran dos Te mandan a tocar el arpa automáticamente Así que mucho cuidado con eso Mucho cuidado con estos pisotones Que te dejan pegado Mientras te dejen pegado No te podés mover Y mientras no te puedas mover El zombie te puede dar el insta kill Y ahí te manda a tocar nuevamente el arpa por tercera vez Acá Fíjense como le sigue disparando 640 Sigue disparando 600 Y cuando llega al 600 Ahí se viene nuevamente su poderoso insta kill Pero nuestro amigo está bien lejos Por ahí se come un rayito Pero es totalmente aceptable Y aparte es mejor gastar butiquín Que un reanimador El reanimador es muy pero muy difícil de conseguir Llegamos a 600 Entonces se vuelve a tirar el insta kill Nosotros seguimos disparando Seguimos corriendo 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 Siempre lejos Siempre lejos del zombie Para que nos dé La Para que nos dé la chance de escapar Cuando llegue a 900 A 600 Y a 300 Acá exactamente lo mismo Vamos a ver nuevamente Como nuestro amigo Le va a seguir disparando Fíjate que ahí Bueno Se come un rayo Es lo lógico Que se comes un rayo En semejante escapada Y fíjate Ahí cuando llega Cuando llega a 300 Lo atrasé demasiado Perdón Cuando llega a 300 Ahí nuevamente Tira su insta kill 9, 6 y 3 En esos lugares Es donde El Garroña MK7 Está tirando el insta kill Y nos está matando Automáticamente Y que por eso Usábamos el reanimador Por eso usábamos Tres reanimadores 900, 600 y 300 Ahí nuestro amigo Lo tuvo bien claro Como pueden ver ahí Entonces Ahí llegó a 300 Lo bajó a 290 Y empezó a correr Urgente Para que no te agarre Ese insta kill Alcanzó a escapar Perfecto Y después de esto Ya nuestro amigo No tiene ningún problema En terminar matando Al jefe En terminar matando Al zombie Nuestro amigo Nova Ha hecho la hazaña De matar Al jefe Carroña MK7 Sin reanimadores Y por eso Hay que Por eso hay que mostrarlo Por eso hay que dejarlo En pantalla Porque Nos va a servir Un montonazo Ya te digo A mi El laboratorio En modo protocolo No es que no me guste Pero el tema Es que no doy abasto Para conseguir arma Genesis Estoy sacando Del cofre hundido Tenía 20 cofres hundidos Los saqué todos Así que ahí saqué Un par de armitas Y bueno Hago el El laboratorio En modo normal Con katanas Con machetes Con cuchillo de carnesero Con tubería Y con glock Y de ahí saco Algunas armitas Del cofre 1 Y del cofre 2 Que son los cofres normales Que los podemos hacer Y después Ya cuando me junto Unas 10 15 armas Genesis Ya puedo ir matando Algunos zombies En el modo protocolo Ya sea sector 1 O ya sea sector 2 Pero este jefe Era un gran problema Por los 3 reanimadores Pero ahora Ya sabemos Que solo vamos a gastar Una armita Ecualizador Y ni un solo Reanimador Ahí tenemos entonces 6 botiquines Y una armita De ecualizador Para poder matar A este zombie El carroña MK7 En modo protocolo Yo le voy a dejar El video en pantalla Para que ustedes lo vean Sin ninguna interrupción Y para que vean Como hay que matarlo Pero eso es lo que Quería mostrarles chicos En el día De hoy Así que Nuestro amigo Nova Muchísimas gracias Muchísimas gracias Querido amigo Nova Por estar presente En el chat De Whatsapp Ya saben Ahí abajo Pueden suscribirse Y pueden acercarse Al chat de Whatsapp Donde siempre estamos Respondiendo Todas las dudas Que puedan tener Y gracias a nuestro amigo Nova También por pasarme Por tomarse La molestia De grabar el video Y pasármelo también En alta calidad Porque si no Tampoco lo hubiera podido Mostrar Si me lo pasan En el Cuando me lo pasan Por Whatsapp Parece que está grabado Con una calculadora Pero en cambio Pasándolo por otros medios Ya se conserva La calidad Así que Al final del video Les voy a dejar El video Valga la redundancia Que nuestro amigo Nova Nos ha dejado Para que lo puedan ver Si que yo estoy rompiendo Las pelotas Hablándole a cada rato Así que Espero que el video Les haya gustado Servido Y divertido Como siempre les digo Si fue así Les dejan un like Y lo comparten Con la mayor cantidad De gente posible Así seguimos creciendo Un poquitito más En el canal Vamos muy pero muy bien Pero siempre se puede estar Un poco mejor Dudas Consultas Sugerencias Sugerencias sobre todo Para el rompehielo En la parte de comentarios Y nos vemos en otro video O directo Muchas gracias Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos